Un hombre acababa de atropellar a algunas personas, encima estaba borracho y los insulta. 1,9 de alcohol en sangre, vean la secuencia de los hechos, quedó todo registrado en Roque Sáez Peña, provincia de Chaco. Mirá al hombre tirado, desangrándose. Y encima lo insulta. Escuchamos. Mogólico de... ¿Quién te cruzaba la c*** de tu madre? Ahí está, lo insulta. ¿Es que lo mató? No me tengo que quedar con vos, la c*** de tu madre. ¿Es un empleado? ¿Municipal? Exactamente, estamos hablando de un abogado de 30 años. Empleado de la municipalidad Roque Sáez Peña, del lugar donde ocurrieron los hechos. Están tirados y él los insulta. Uno de ellos murió. Al que está insultando, a este hombre que se muere, que se está muriendo. No hay que cruzar la c*** de tu madre. Mogólico, mirá si te mato. Es que lo mató. La alcoholemia le dio 1.9. El permitido 0,5 en un país donde el alcoholismo es un estrago, en la Argentina se permite todavía el 0,5. Exacto. Para el que maneja. Porque a nuestras autoridades les cuesta. Mirá cómo quedó la moto. El hombre murió y la mujer permanece en terapia intensiva. Una pareja iba a bordo de la moto. Mirá cómo quedó el auto. Un abogado de 30 años empleado de la municipalidad de Roque Sáez Peña. Ahí lo están tratando de frenar. No sabemos a quién. Vemos y escuchamos un poco más. A ver. Alguien filmó todos los hechos, que seguramente va a ser una prueba importante a la hora de juzgar a este hombre. Accidente. 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 Accidente.